El primer mini-taller del proyecto LEARN, como ustedes saben, bueno, ustedes ya conocen el proyecto LEARN, un proyecto de dos años, que se trata de datos de investigación, un tema muy importante. Hemos hablado con varias instituciones que están muy interesadas en el tema, y lo que hemos visto en nuestra conversación es que hay realmente una necesidad, y no solo acá, en la región, en América Latina y el Caribe, pero también en Europa hay una gran necesidad de aclarar conceptos de qué son datos de investigación, cómo se diferencian datos de investigación, de ciencia abierta, datos abiertos, insights, gobierno electrónico, big data, o sea, son muchos conceptos, muchos términos que se usan en todos los lados y que vamos a tratar de aclarar en esta sesión. Y para ayudarnos con eso, con esa aclaración, también contamos con Pablo Burroni. Pablo Burroni, el jefe de departamento de la Universidad, de la Bioteca de la Universidad de Liena. Pablo es responsable del repositorio institucional y también está a cargo de E-Infrastructures Austria. Entonces, es una persona muy adecuada para ayudarnos con la aclaración y definir todos estos conceptos. Entonces, con eso paso la palabra a Pablo, y realmente les invito a después hacer preguntas, hacer comentarios, o si quieren interrumpir, también es posible, alzar la mano y así le pasamos la palabra. Y ahí paso la palabra a Silvia, a Pablo. Gracias, Walter. Un saludo a todos, a todos ustedes que nos están escuchando. Y un saludo también a Silvia. Chao Silvia. Aquí en Viena estamos en este momento tres personas. Ramangandu, el director del Departamento de Software Development, y Barbara Sánchez, que es la coordinadora del proyecto E-Infrastructures Austria. Y me van a asistir en esta sesión. Lo que yo quiero hacer ahora es una pequeña presentación, más o menos diez minutos, para definir de lo que vamos a hablar. Ahora ustedes ven en la pantalla una definición, la definición de los datos de investigación, que es una definición que os propongo, es una definición de LERU. LERU, que es la Liga de las Universidades de Investigación Europea, son veintiuno universidades. Y les he preparado esta definición para ver, para enseñar lo que estamos haciendo aquí en Europa, con el Proyecto León, y que ustedes en Chile, ¿cuáles también hacen? O sea, los datos de investigación, según esta definición, son todos los datos creados por los investigadores cuando trabajan, todos los datos que la institución ha decidido poner adentro de una base digital. ¿Qué dice la definición? Ella dice también que los datos de investigación son también esos datos que fueron creados adentro de la institución. Esta segunda parte es muy interesante porque nos dice que estamos tratando de cada tipo, de todo tipo, de todo tipo de datos. Me quisiera ahora enseñar otra, otra slide para comprender mejor de qué tipo de datos estamos hablando. Ustedes ven una bola actual donde está escrito Word of Data, raw data. Estos son los datos primarios, son todos los datos que cada día, que están producidos cada día adentro de la universidad. O sea, por ejemplo, en la Universidad de Vietnam, tenemos más o menos 7000 personas que cada día producen estos datos y que están adentro de las computadoras de las personas que trabajan. Una parte de esos datos va a ser procesada. Y estos datos los podemos definir como datos que pueden ser los de resultado negativo, o sea, datos que no se sabe por qué razón se podrían utilizar. Y hay también datos que son positivos, o sea, los datos con los cuales ustedes pueden continuar a trabajar. Le hago el ejemplo de Zika. Zika en Brasil, en enfermedad. Buscando una vacuna para esta enfermedad hará un montón de datos negativos y solamente una parte que definimos como datos positivos. Hay también una pequeña parte del dato que se llama dato inconclusivo, o sea, una parte que todavía no se sabe si es negativa o positiva. Vamos a concentrar nuestra atención ahora sobre los positive results, o sea, los resultados positivos. Esta bola verde, positive results, es la bola que los investigadores van a continuar a utilizar. Pero no solamente los investigadores, sino también todos o todas las personas que van a estudiar dentro de la universidad, o sea, que hacen lecciones. Y son también los datos que están tratados por los estudiantes. El positive results es un pequeño montón de datos, no tan grande como los datos primarios. Es un pequeño montón que, donde hace falta decidir si van a ser compartidos, o sea, que tenemos allá unos problemas técnicos que resolver. Y en de política. O sea, que hay… y hace falta de comisiones que deciden si una parte de esos datos va a ser compartido o compartida. Pero, la parte que está compartida, la ven aquí ahora en la bola roja, o sea, share the data. Y esta parte es la parte que está procesada para que sea compartida. Y también tiene unos datos más. O sea, los datos que se crean cuando se procesan los datos. Y una pequeña parte de estos datos son los datos publicados. En este caso es la bola naranja. Como ven, la cantidad de datos disminuye. Y solamente una parte muy, muy pequeña va a ser la parte open access, o sea, la parte de acceso abierto. ¿Qué nos dice este gráfico? Nos dice primero que tenemos diferentes estratos de datos. Estos datos pueden ser divididos en tres grupos. El primer grupo es el grupo que vamos a considerar open access, o sea, la parte inferior, la parte que está publicada. Pero hay una parte que no está completamente abierta. Es la parte restrictiva. Y también hay una parte que está oculta, ocultada. Que no se puede ver por diferentes razones. Este gráfico nos dice también que a pesar de las técnicas que nos permiten dividir los datos, nosotros tenemos que decidir cuáles son las leyes y las reglas que nos van a ayudar a combinar estos datos. Por eso que nos hace falta de políticas. Y también hay una parte que no se puede ver por diferentes razones. Voy ahora a enseñar la tercera y última parte de esta presentación. Esta es una parte que considera el workflow. Sea el flujo de trabajo que va a ser instaurado adentro de la infraestructura digital adentro de las universidades. Nosotros reconocemos cuatro fases. Una parte que llamamos pre-inject, una fase que es ingest, la tercera fase es el depository management, y la cuarta fase es la parte que llamamos reuse. Vamos a focalizar. Las bolitas a la izquierda son los datos como van a ser tratados por los investigadores. Ellos preparan los datos y esta es la fase de pre-inject. Esa fase es crucial para decidir cómo serán tratados los datos al final de todo el proceso, o sea, en la fase número cuatro. Es allá adentro de esta fase que se decide, por ejemplo, cómo serán visualizados los datos, o cuál será el utilizo final, según, por ejemplo, la ley. Segunda fase es la fase de ingest. Allá tenemos, por la primera vez, el contacto con el mundo de los técnicos. Esa fase ve los investigadores junto a todos los servicios técnicos y los servicios, por ejemplo, de las bibliotecas y los servicios de soporto científico. Después tenemos la tercera fase, que es la fase del management. O sea, en esta fase, los datos van a entrar adentro de una área, que es una área técnica, adentro de la cual los datos van a ser no solamente tratados y preparados, pero también conservados puede ser para la eternidad. La cuarta fase es la fase de reutilizos. O sea, es la fase donde se decide si la bolita blanca que tenemos a la izquierda va a ser visualizada en un contexto azul o en un contexto rojo o en un contexto blanco. Voy a hacer un ejemplo. El contexto rojo puede ser la fase donde hay un artículo que está presentado. La cajita blanca es el contexto de presentación durante una lección a la universidad. La cajita blanca, la cajita blanca es la fase donde la misma bolita va a ser presentada adentro del Congreso. Veren que las políticas van a tocar todas esas fases. Nosotros adentro del proyecto NOL queremos crear una serie de políticas, una política modelo, pero una serie de políticas que sean utilizadas en todas las instituciones y también para la funding adentro. Interrumpir ahora la presentación para dejar espacio para preguntas y iniciar el diálogo. Muchas gracias, Pablo. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién quiere hacer la primera pregunta de la sesión? Bueno, esto sí. Yo empiezo con la primera pregunta. Pablo, tú hablaste de las leyes, de las reglas que gobernan cada una de esas burbujas. ¿De verdad? Tú al inicio, el primer slide o el segundo slide, tú mostraste que de hecho todo el paisaje de los datos es un gran paisaje, solo una parte de eso se usa. Y tú dijiste, bueno, cada burbuja se gobierna por reglas, por leyes. ¿Tú podrías dar un ejemplo o algunos ejemplos de leyes, de reglas que gobiernan esas burbujas? Claro. Vamos a hablar primero del tabú. El tabú es, por ejemplo, esto. Los datos no tienen que ser borrados. Nadie está permitido de borrar los datos. Hablamos, por ejemplo, de los datos climáticos, los datos geológicos, los datos de farmacía. O sea, si hablamos del tabú que no se puede borrar datos y aceptamos ese tabú, tenemos que imaginar o pensar cuáles son las reglas que derivan de ese tabú. Y una de esas reglas de, por ejemplo, los datos tienen que estar adentro de un almacén digital para que sean reutilizados. Esto sería un primer principio y de ese principio derivan reglas. Y las reglas tienen que estar acordadas con las leyes del país en el cual yo trabajo. Por ejemplo, en el país donde trabajo yo, es claro que los datos no están permitidos de borrar los datos. Si la universidad lo quiere, no se puede. Si la universidad decide de no borrar, no se borra. Pero los datos, según la ley, tienen que respetar la ley por lo que confiere en la privacy de las personas. O sea, si yo trabajo dentro del contexto del hospital, yo puedo poner todos los datos adentro del almacén, pero según la ley no puedo enseñarlos. Y no puedo compartirlo. Hasta el momento en que estos datos son anonimizados. Esto significa que la universidad tiene que ofrecer un almacén adentro del cual los datos pueden ser ocultados y preparados para la eternidad. Muchas gracias, Pablo. A mí me interesan casos muy interesantes en otros países. ¿Alguien podría dar esas burbujas? Por ejemplo, en Perú... Por ejemplo, en Perú... Sí, claro, Pablo. Dale. Yo voy a añadir algo para... Dale. Cuando hemos aceptado el principio de que hay reglas y que cada institución va a idear sus reglas, en Perú... El próximo aspecto sería de identificar las entidades que están envolvidas en este proceso, para crear las reglas y para que éstas sean aplicadas. Y yo sería muy interesado en saber cuál es la situación en sus países, los países de las instituciones con los cuales estamos hablando. Y, por ejemplo, si adentro de la universidad en la cual trabajan hay una cooperación entre los grupos de investigadores, los grupos que trabajan dentro de la biblioteca y los grupos que trabajan adentro de los sistemas técnicos. Esa sería la pregunta. Muy bien. Muchas gracias, Pablo. Gracias. De pronto, Silvia, Argentina, ¿tú podrías decir algo sobre ese tema? Nuestro caso es distinto. Nosotros no somos universidades como el Ministerio de Ciencia, con lo cual regulamos lo que pasa en los ámbitos científicos. Nosotros lo que tenemos es una ley que se plantea en el Gnosis 13, que existe, que toma producción científica tecnológica, incluyendo los datos primarios de investigación, que estén disponibles en el acceso abierto, en el caso de los datos, con un máximo de 5 años de generado en datos. O sea, si puedo añadir algo, que tenemos aquí la entidad, o sea, el Ministerio de la Ciencia y ustedes están en contacto, supongo, con las universidades. ¿Tiene una comisión que trabaja continuamente para mejorar esta ley o hay otros mecanismos? La ley que está funcionada no se vuelve a tocar. Lo que sí hacemos, tenemos un comité de expertos formado por gente de universidades y organismos de ciencia y técnicas, no solo universidades, que trabajan en distintos aspectos que tienen que ver con los aconsejos o en distintos aspectos que tienen que ver con la gestión de repositorios y repositorios de edad. Ya serían directrices, causas frente a la verabilidad, cuestiones de preservación, cuestiones de legislación y el trabajo de la reglamentación que están ahí. Está bien. ¿Y cuántas universidades tenéis más o menos en Argentina? Tenemos 52 o 54 de universidades nacionales más un número similar de universidades privadas. Y unos dos locales de ciencia y técnica, que son nuestros principales objetivos en este caso. Entre esas universidades, ¿hay universidades que tienen una política para la gestión de datos de investigación? Política todavía sobre datos, no hay estrategia. Se está trabajando en esto. Se está avanzando en este tema en cuanto a los datos de investigación. El organismo basado en todo esto es el Conicet, es el Conicet, es el Conicet de Investigaciones Científico-Tecnológicas, no es una universidad. La universidad seguramente siga del camino de Conicet y de lo que dice nuestra granulación, por supuesto. Nosotros tenemos interés a que ustedes nos envíen, por favor, si es posible, unos textos de políticas que han sido decididas y publicadas para poder comparar con otras que ya están publicadas en otros países. Es un trabajo que estamos haciendo aquí en Europa y podríamos contemplar también políticas de Latinoamérica. Es posible que nos lo hayan bien. Sí, Pablo, en eso estamos. De hecho, estamos finalizando un informe donde justamente juntamos todas esas leyes y todos los resultados que hemos conseguido a través de esas conversaciones con la gente de Argentina, pero con muchos otros países. Entonces, como la próxima semana o algo así vamos a poder compartir ese informe, vamos a finalizar ese informe. Entonces ahí tenemos todo. Bueno, no todo, pero creo que ya cubrimos una gran parte de este paisaje de gestión de datos en América Latina y el Caribe. ¿Alguna otra de pronto de Colombia o de México? ¿Algunos participantes que quieren agregar algo sobre el tema de las reglas que erigen, las leyes que erigen justamente los datos? Gracias. Ok, desde Colombia. Hola. ¿Cómo están? Soy Viviana Castro de Conciencias. Nosotros somos la agencia a nivel nacional que rige todas las políticas para la ciencia, la tecnología y la innovación y justamente tiene a cargo toda la financiación de la ciencia, la tecnología y la innovación. Nosotros estamos empezando a trabajar en todos los temas de acceso abierto. En este momento, como institución, estamos construyendo una política que va dirigida a todo el tema de la ciencia abierta. Estamos simplemente empezando hasta el momento. Hemos conocido las diferentes tendencias a nivel mundial, este proceso y otros. Estamos participando también en el proyecto de la referencia a nivel latinoamericano. Y realmente lo que nosotros tenemos como agencia del país es que en cuanto a la parte letal, nosotros como agencia renunciamos ya y seguimos los derechos de los resultados de investigación a quienes se les han financiado las investigaciones del país. Esto, pues, dentro de también lo que nos ha llevado a acercar a conseguir la política de la ciencia abierta, nos ha llevado a pensar que tenemos que hacer con la revisión de la parte legal, porque entonces los derechos están en las instituciones y en las personas a quienes se les ha financiado la investigación. Sin embargo, también se les han financiado la investigación. Sin embargo, también se dice que por ser resultados de investigación realizados con dineros públicos del Estado, esto tiene que ser de acceso abierto. Entonces, es lo que nos ha llevado a pensar que tenemos que hacer con la política de la ciencia abierta que esperamos desarrollar en todo este año y empezar a ver que de esta manera vamos a empezar a hacer con la revisión de la legislación, que por el momento no lo hemos hecho. Hemos venido también trabajando en el tema de la referencia, que es un repositorio de nivel latinoamericano, acompañado con el Ministerio de Educación Nacional, con el objeto, pues, de que se inicie con las diferentes universidades del país, como empezar a colocar, como empezar a colocar información de lo que se llaman estos repositorios, pero ahí hasta el momento solamente se ha trabajado y se ha definido colocar lo que tiene que ver directamente hasta el momento con monografías y desarrollo de tesis. No hemos tomado decisiones y se han hecho avances, por ejemplo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con publicaciones de carácter científico. Allí hemos estado trabajando específicamente en lo que son las publicaciones científicas del orden nacional para empezar a revisar de qué manera esto puede o no entrar en lo que tiene que ver con el acceso abierto. Entonces, eso es como lo que nosotros hemos venido desarrollando. Entonces, en conclusión, estamos trabajando en la política de agencia cierta. Estamos haciendo una revisión de legislación, pues, porque nosotros cedimos derechos desde hace unos años a las proponentes que se les ha financiado la investigación. Estamos, a su vez, entonces, revisando el tema de la referencia, que es una iniciativa de la cual tenemos que hablamos hace como dos años, tres años, y ese es el estado en el que nosotros tenemos. Tenemos mucho por hacer, mucho por aprender. Tenemos mucho interés en conocer las diferentes experiencias que se tengan, ya sea, a nivel latinoamericano o en Europa, para, entonces, tenemos otros diferentes insumos y poder ir construyendo nuestra política de deconciencia y decidenciamiento. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Liliana. Hemos escuchado varios términos ahí que me gustaría, Pablo, si tú podrías aclarar términos como lo que utilizó Liliana, ¿Cuál es la relación entre ciencia abierta, acceso abierta, acceso abierta y datos de investigación? Pablo. En este momento se habla mucho, muchísimo aquí en Europa de ciencia abierta, debido al hecho de que la presidencia actual, que es de Holanda, es holandesa, tuvo que en su agenda, con esta temática de ciencia abierta como globalitaria. Estamos hablando en este momento, y lo presentaron el 5 de abril, oficialmente, la así dicha European Science, Open Science Cloud. ¿Qué es eso? Esto sería el sentencia, sentencia de crear un puente entre los investigadores y la infraestructura que está abajo de todo esto. Ustedes tienen que imaginarse dos entidades, una a la izquierda, que es el grupo de los investigadores, y otra entidad a la derecha, que es la infraestructura. Y sobre esta, hay una nube, o la una nube, que es la nube de ciencia abierta. Esta ciencia abierta, según esta definición, tiene diferentes aspectos. Los aspectos son la adquisición Open Educational Resources, o sea, son el aspecto del enseñamiento. Tenemos el aspecto de Open Access, del acceso abierto. Tenemos el aspecto del Open Peer Review, allá adentro. Tenemos el aspecto de la Open Metodology. Tenemos el aspecto de Open Source, y tenemos el aspecto de Open Data. Todo eso está adentro de esta Science Cloud. Dicho todo esto, quiero recordar que hay grupos de datos que están aplicando los así dichos Common Clouds. O sea, la pregunta es, ¿cuáles son las cosas en común que todos quieren entender? Son los comuns adentro de esta Science Cloud, ya está nube. Así que se habla de e-infrastructions commons, de Open Science commons. Son los aspectos de base que tienen que ser respetados. Eso sería la ciencia abierta. El acceso abierto es otra cosa. El acceso abierto significa que las instituciones que declaran de querer trabajar adentro del acceso abierto, quieren que los datos que están producidos adentro de su institución sean accesibles allá donde esto sea posible. O sea, todos los datos, clima, los datos de la natura, son los datos. Pero si hay problemas, por ejemplo, de privacy, allá tenemos que crear otras formas de acceso que no son más acceso abierto. Yo quisiera añadir una cosa que fue dicha ahora por la colega de Colombia. Esta es el repositorio de nivel suramericano. Es que usted utilizó una palabra, allá la palabra es repositorio, que son palabras que hasta hace unos años no existían en este contexto. Esto se pasa también en otros idiomas aquí en Europa. Para que usted lo sepa, en el alemán utilizamos palabras en inglés. Nosotros decimos en el alemán repositorio. Esto se dice también en italiano, repositorio. Ustedes habló, en Colombia habló de que van a crear un repositorio para monografías. Yo quisiera presentarles otra vez en la pantalla, lo que significa, y este es un problema que tenemos nosotros también, esta bolita amarilla. La bolita amarilla es una cantidad muy pequeña de datos, representados en los medios de comunicación, y también seleccionamos esta bolita en otro color, de Publication Data, la alza. Y usted ve que todos los otros datos que están más arriba, no están presentados, ni ofrecidos, ni compartidos. Y esto es una lástima, al final, porque nosotros vamos a financiar montones, montones de datos, adentro de los procesos de investigación, y no tenemos la infraestructura para compartirlo, y tampoco tenemos, hay veces, las políticas para compartirlo. Gracias, Pablo. Una noticia para Miguel en Brasil, ¿se podría apagar su micrófono, por favor? ¿La responde el micrófono? Sí, está abierto su micrófono. Ahora sí. Ya, muchas gracias. Hay mucha interferencia, por eso. Pablo, ¿cuán importante es que los datos de investigación sean abiertos? ¿Cuán importantes son los datos de investigación para la ciencia abierta? ¿Podrías aclarar eso? Sí, es una cosa, es una cuestión muy importante. Aquí en Austria tenemos un grupo de trabajo que está intentando crear una política nacional, o sea que más o menos estamos en una situación muy similar, como ustedes de Latinoamérica, y la idea es de definir desde el principio que todos los datos que están creados y financiados adentro de las instituciones públicas sean, por definición, datos abiertos. ¿Por qué queremos eso? Porque pensamos que esos datos tienen un valor, un valor muy grande para la sociedad. Y solamente en un segundo paso, allá donde sea necesario, esos datos se pueden ocultar. O sea, el primer paso, cuando los datos entran adentro del Depository Management, como ustedes ven aquí, en la fase número 3, allá los datos tienen que estar, por definición, abiertos. Y la persona o la institución que produce los datos va a decidir en un segundo paso si va a crear un acceso que no está tan abierto. O sea que hemos transformado los pasos, primero abiertos y segundo decidir si quedarnos abiertos. ¿Por qué queremos hacerlo otra vez? Porque es el valor para la sociedad que nos interesa. En este momento, por ejemplo, aquí en la ciudad de Viena, tenemos datos abiertos para los ciudadanos que nos dicen cuántas son las casas donde se pueden construir las células fotovoltaicas, por ejemplo. Y esto está abierto. Esto es solamente para hacer un ejemplo de qué significa tener una sociedad abierta con datos abiertos. Esa es la respuesta. Gracias, Pablo. Mira, tú mismo dijiste al inicio que hay a veces muy buenas razones para no abrir datos por temas de privacidad, pero lo que vemos también es que hay a veces una cierta resistencia con los investigadores que producen los datos para compartir sus datos. Cuando tú vienes a decir a ese investigador que tiene que compartir sus datos y el investigador dice sí, pero ¿qué dices tú? ¿Cómo tú explicas el beneficio para la ciencia en compartir sus datos? Es una cuestión muy difícil. Primero, les voy a ofrecer unos datos de que tenemos, son datos acertados, son datos que hemos conseguido aquí en Austria hace un año. Hace un año le preguntamos a 36.000 investigadores, o sea, a todos aquí en Austria, en todas las universidades, o sea, en 21 universidades, le preguntamos, por ejemplo, si los investigadores iban a utilizar las modalidades de acceso abierto. Y nosotros sabemos hoy que solamente el 11% de los investigadores aquí en Austria hacen uso de las modalidades de acceso abierto. Segundo, sabemos que solamente el 14% de los investigadores van a utilizar los repositorios. Sabemos también que más del 50%, o sea, más o menos 57% de los investigadores quieren compartir los datos. Y si les preguntamos cómo los van a compartir, ellos nos respondieron utilizando los mensajes de correo electrónico y también la USB, como lo tengo en la... bueno, utilizando USB. si vamos a analizar estos datos, vamos a comprender una primera cosa. Primero, que el acceso abierto, aunque se hable de acceso abierto desde más o menos 15 años, todavía no es una modalidad que llegó hasta a la conciencia de trabajo de los investigadores. Segundo, aunque tenemos los repositorios, solamente el 14% van a utilizar esos repositorios. O sea, que también nosotros tenemos que hacer muchísimo trabajo para convencer, para convencer a utilizar las modalidades. Esos son datos que yo ofrezco en este momento para ilustrar la situación que no es tan diferente de otros países. Sabemos que en Estados Unidos tienen más o menos los mismos datos. O sea, también en los Estados Unidos hay 12 hasta el 14% de investigadores que utilizan los repositorios. Para responder a tu pregunta, hay tres o cuatro niveles de trabajo. El primer nivel es crear condiciones y grupos de trabajo para enseñar la importancia y usar la importancia del acceso abierto. El segundo nivel es de hablar continuamente con las agencias que financian la investigación. Porque son las agencias con su dinero que van y pueden influenzar, pueden cambiar, modificar esta situación. porque si las agencias van a decir yo te voy a financiar pero tú tienes que publicar en modalidad de acceso abierto, eso cambia la situación. Sabemos nosotros que eso pasó en Bélgica, en la Universidad de Lies. Allá el rector de la universidad dijo todos tienen que hacerlo y ahora tenemos el 80% de los datos que están publicados en la modalidad de acceso abierto. En nuestro país donde no hay una política de este tipo tenemos solamente el 14%, así se ve. El tercero nivel es un nivel político, es del nivel ministerial, es del nivel de los rectores, de la conferencia de los rectores donde se podría iniciar un diálogo fidelizado a la creación de políticas que dicen todo lo que está publicado y que está preparado con dinero público tiene que ser abierto. Perfecto, muchas gracias Pablo. ¿Alguien del grupo que quiere compartir su experiencia en sus contactos con los investigadores? Hola, a nosotros nos gustaría Ya, adelante, por favor. No sé quién... María Andrea Leiva de Colombia. ¿De Colombia? Ok, ¿Colombia? Sí, María Andrea Leiva de la Universidad de Los Ángeles. Hola, Colombia. Mucho gusto. Colombia. ¿Cómo están? Me gustaría un poco compartir, hablar primero del tema de leyes y como la política pública en Colombia y complementar un poco lo que dijo con ciencias. En Colombia actualmente se están haciendo varios esfuerzos desde el nivel central en temas de open data específicamente. MINFIC, el Ministerio de Telecomunicaciones, a través de un crédito con el Banco Mundial y la asistencia técnica con el Banco Mundial tiene una mesa para construir la política pública en temas de open data. Esto por un lado, como todos los temas de open data. Las entidades rectoras como temas estadísticos y registros administrativos podríamos llamarlos. Para nosotros es el DANE y el DNP tiene una gran como parte de esa responsabilidad. Tienen en este momento sus páginas abiertas con open data a través de la normatividad o lo que muestra que se debe hacer en el Banco Mundial. Son repositorios de información, de registros administrativos y temas estadísticos en cuentas y demás que sacan las entidades que se pueden consultar. Tienen acceso al público. En Colombia existen dos leyes muy importantes. Una es la de ASDATA donde se le dice donde obliga a todas las entidades a proteger la identidad de las personas que hacen parte o que están desde una encuesta o desde un registro administrativo. Por lo cual no podemos acceder ni al nombre ni a la cédula en el número de documentos de esos registros administrativos o de esas encuestas y otros datos como vivienda, teléfono, como muy personal. Eso se proyecta en Colombia. Y adicionalmente hay una ley de datos abiertos donde se les obligan las entidades públicas a poner todos sus registros administrativos y toda la información que refiere el ciudadano abierto al público. Ahora, les cuento como un poco, esto es como para contarles un poquito cómo son las políticas colombianas y con el tema de políticas colombianas en temas de Open Data. Por otra parte les explico qué tenemos en la Universidad de Los Andes. En la Universidad de Los Andes hemos tomado la decisión de tener un sitio abierto con Open Data de Open Data que podemos ver de todos los niveles como nos lo explicó Jaolo. Pero en general son investigaciones que se han realizado dentro de la Facultad de Economía datos de los investigadores que se ponen a disposición de otros investigadores para sus trabajos. Y adicionalmente se hace una tarea de recolección de información con una encuesta longitudinal que se llama la ECA. Tenemos información primaria que también está a disposición del público. Y trabajamos como todos los días con entidades públicas para poder hacer para poder tener una información que es restringida que es lo que se conoce como datos restringidos para uso interno de los investigadores pero que se pueda acceder de forma fácil a través de los convenios administrativos con esas entidades para registros administrativos. Ejemplo, tenemos un convenio grande con el DANE y podemos acceder a muchas de las encuentras importantes de calidad de vida del país o de producción, de muchos temas. y dentro de la universidad, dentro de la facultad, tenemos una sala de procesamiento de esa información con unas restricciones específicas o se puede acceder a través del sitio web. Si quieren conocer el sitio web, el sitio web lo pueden alinear ahora y ahí se puede ver como todas las dimensiones que se está explicando a todos. Los datos que están abiertos, los datos que tenemos restringidos y los datos publicados. Y unos datos que tenemos en repositorio exterior donde se pueden acceder, por ejemplo, a los datos muy fácilmente que tiene la cefala abierta también. Perfecto. Muchas gracias. Tenemos espacio para un solo pregunta o comentario para Pablo porque ahí estamos llegando a la hora. ¿Quién quiere agregar algo a nuestra conversación? Buenos días. Me gustaría contar nuestra experiencia. Ya, perfecto. ¿Con quién hablamos? ¿Cómo estás? Soy el presidente del Cárpio del CONCITEC, del Consejo de Ciencia y Tecnología de Perú. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? Mira, te quería contar más o menos cómo estamos nosotros en el CONCITEC. Nosotros en el CONCITEC somos el ente rector que ve el tema de Ciencia y Tecnología y Innovación Tecnológica a nivel nacional y respecto al tema que estamos viendo nosotros tenemos una ley hace un buen tiempo ya la ley 335 que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto Alicia. Lo pueden ver en alicia.concitec.gov.be Es un Repositorio Nacional de Acceso Abierto que tiene hasta la actualidad más o menos 55 instituciones entre universidades nacionales y privadas y que es una ley de cumplimiento que toda aquella producción que se haga a raíz de fondos públicos debe estar publicada en los repositorios y que está conectado también a la referencia que es el Repositorio Latinoamericano dando visibilidad a los repositorios de las universidades por ejemplo y se está complementando con otros sectores que apunten en el mismo sentido por ejemplo la SUNEO que es la Superintendencia de Educación que es la entidad que se encarga de ver el financiamiento de las universidades en los últimos requerimientos que les da y las universidades que juntan con este acceso y que tengan repositorios abiertos repositorios de datos repositorios de revistas repositorios de información estamos trabajando mucho en el tema de las tesis hay un fondo nacional que se ha hecho para potenciar las universidades que están en el interior del país para ayudar a la implementación de sus repositorios que están en la parte de infraestructura en la parte técnica en la parte de directrices en la parte de semántica y no sobre políticas porque inicialmente hablamos sobre temas que las universidades tenían o no tenían sus políticas se está pensando tener un modelo de política para que sea adoptado por las universidades que haga sus adecuaciones obviamente también tenemos la ley de protección de datos personales que tiene un buen tiempo también todas esas políticas se están alineando la presidenta del consejo ministro sacó el año pasado una ley de datos abiertos que también se complementa de un modo con la política de acceso abierto y bueno en consecuencia que estamos alineando apoyando aportando nosotros desde nuestras oficinas tratamos de abrir toda la parte técnica y directrices para que las universidades e instituciones quieran conectarse al depósitorio que puedan hacerlo bueno muchas gracias Pablo solo una cosa Big Data no hemos mencionado esa palabra todavía puedes decir de manera muy breve ¿cuál es la relación entre Big Data y datos de iniciación? Sí muy breve muy breve hablando de datos hemos nos hemos olvidado de hablar de todos los datos que están creados por máquinas y que son también un asunto dicho eso nosotros hemos preguntado aquí en Austria también hace un año ¿cuál es el impacto de Big Data adentro del mundo de la ciencia del mundo académico y ahora sabemos que solamente el 7% el 7% de los investigadores tienen que trabajar con más de un terabyte de datos o sea que la temática de Big Data aunque sea aunque se trate de muchos datos es una temática que va a impactar solamente sobre una parte muy pequeña de los investigadores por lo que concierne las políticas el impacto sobre las políticas es esto si hay una política la política tiene que considerar contemplar la infraestructura para esta parte muy pequeña de investigadores ok muchas gracias y ahí lamentablemente tengo que estar a la sesión yo estoy absolutamente consciente que hay muchas más preguntas muchos más comentarios pero también quiero respetar la hora de la sesión y quiero agradecer a todos ustedes y especialmente a Pablo obviamente para asistir a esa sesión y como seguimiento a esa sesión le vamos a mandar un informe un breve informe de lo que conversamos hoy y esperamos que eso no va a ser solo que eso va a ser solo de inicio y que vamos a seguir mucho más la conversación sobre esos temas hay mucho más que conversar y algunos de esos temas también vamos a aclarar en un mini taller que vamos a organizar cuando les vamos a avisar en un mes o en dos meses más que vamos a dar seguimiento en otro taller tomando en cuenta los comentarios que ustedes nos mandan entonces espero recibir muchos comentarios y mucho input mucho retroalimentación en base del informe que le vamos a mandar como seguimiento a esa sesión entonces bueno muchas gracias por su asistencia en esta sesión y estamos a contacto para seguir con con ese tema muy importante que es el tema de los datos de investigación que tengan muy buen día y hablamos muy pronto con todos ustedes muchas gracias gracias